Nuevamente este jueves un grupo de profesores de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública del Departamento de Atlántida se tomaron el acceso al Puente Danto en el municipio de La Ceiba y la carretera CEA 13 en La Masica. Esto es un rechazo que no se aplica a las evaluaciones que quiere realizar la Secretaría de Educación a los docentes que han estado en las calles exigiendo una mejor educación. Lo que tenemos por parte de la Plataforma es parar las famosas evaluaciones de desempeño y las supervisiones que en una forma soberbia, arrogante y de repente hasta abusiva están ejerciendo sobre los profesores. ¿A qué hora van a estar acá? Calculamos estar tipo dos, tres de la tarde. ¿No están de acuerdo con las evaluaciones? Pues no, no estamos de acuerdo con las evaluaciones por el momento en que estamos viviendo. Nosotros venimos de un movimiento, el movimiento todavía no se ha terminado y hemos metido un escrito en la dirección departamental para poder parar en forma ordenada a estas actividades, entonces vamos a esperar que nos respondan para poder entonces así someternos a las evaluaciones. Más de un mes ustedes en las calles, ¿qué han logrado hasta el momento, profesor? Pues mire, para serles francos, no hemos logrado nada, no hemos logrado nada. En un principio nos habían alegrado de que los PCM estaban anulados, pero que los PCM están aquí, que los PCM no están allá, que los PCM se anularon, que no se anularon, el caso es que no tenemos nada. Sin embargo, pese a la crisis educativa que ya suma más de 40 días con asambleas informativas, protestas y huelgas de brazos caídos, hoy autoridades de la Dirección Municipal de Educación llegaron esta mañana hasta el Centro Escolar de Guadalupe de Quesada para aplicar evaluación a los maestros, proceso que fue rechazada por los educadores. El Centro Educativo se opuso rotundamente a la aplicación del instrumento de evaluación, que básicamente no es una evaluación, más un levantamiento de datos sobre necesidades que hay en los centros educativos. Tuvimos la visita de Franklin, que venía a exponer lo de siempre, no estar de acuerdo con la situación, pero al final pues hemos hecho el procedimiento legal que nos compete hacer como autoridades del municipio y presentar un informe. ¿Cuál es el procedimiento, licenciado? Bueno, ahorita dejamos evidencia, un acta, levantamos un acta de todo lo acontecido el día de hoy. Mientras tanto, el gobierno de edad larga en solucionar la crisis educativa con una propuesta en beneficio de la niñez hondureña y derechos laborales a los docentes. En la ceiba, los profesores amenazaron con no participar en los desfiles del próximo 15 de septiembre. Bueno, lo asumimos todos los docentes porque son condiciones de asamblea. Si la asamblea lo define, pues juntos estamos tomando una decisión. Confiamos que el Estado puede resolver esto en el más corto plazo, si él lo desea. Si no lo resuelve, pues seguiremos en la lucha de manera constante. Estamos hoy integrados, clases y lucha. Entonces, en el tiempo de exhalos de margen y todas las actividades, vamos a dedicarnos a actividades formalmente de clases. ¿Han tenido pláticas ustedes con los padres de familia? ¿Si participarán el 15 de septiembre, sí o no? Pláticas. No, no, no. Esto fue decisión de asamblea el día de hoy y a partir de hoy, pues vamos a definir lo que sigue. Pero tiene una variable que si la problemática no se ha resuelto, entonces es ahí donde tendremos la dificultad. Para Telenoticias, les informo, seguí en cámaras Esteban Oliva.